Mi charla se llama Sonríe, la web es tu photobooth. Suena así todo, digamos, todo con estilo. Aprovecho de agradecerle esta oportunidad a toda la gente de Jump, mandarle un saludo a mi mentor en Argentina, a quien quiero mucho, Matías Blayer. Y bueno, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Diana Rodríguez, soy Google Developer Expert, Authentic Ambassador, Microsoft MVP, Women Techmakers Ambassador, y lo que había dicho antes era que todas esas cosas lo que transmiten es que soy una persona que aprende algo nuevo todos los días y que no importa cuántos títulos o cuántos baches o cuánto reconocimiento haya, el verdadero impacto de lo que nosotros hacemos no viene con esto. Ni con estatus ni con fama, sino en esa interacción directa que haya entre la comunidad, entre todes, ¿no? Trabajo como Python Developer Advocate en Bonnet, y bueno, para los que quieran contactarme, con mucho gusto por Twitter, arroba cotufa82, cotufa significa pochoclo, en Venezuela, me encantan, y bueno, mi página web. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, ya que sabemos quién soy, les puedo decir quién no soy, no soy el oráculo, no me sé todas las cosas, no sé todas las respuestas, no tengo todo el conocimiento, y bueno, quiero que tomen esta charla de esa manera, como que viene de una persona que tiene una perspectiva diferente. Todos aquí, parte de esta comunidad, somos una pieza única, parte de un gran rompecabezas, y todos los que estamos aquí tenemos una perspectiva diferente que añade algo a ese gran rompecabezas que hacemos juntos, que es esta comunidad. Me gustaría comenzar con una cita que está en la documentación de Vue.js, y me gusta porque se ajusta mucho a una creencia muy personal y a cómo está estructurada esta charla. Tiene muchas cosas, tiene cosas de backend, tiene cosas de frontend, tiene cosas de infraestructura, y es sobre la cultura de Vox, así que voy a leer un poquito de la cita y comentar algunas cosas. La adopción de la cultura de Vox, herramientas y prácticas ágiles de ingeniería, tienen, por sobre todas las cosas, el lindo efecto de incrementar la colaboración entre los roles de desarrollo y operaciones. La primera clave, fomentar e incrementar la colaboración entre desarrollo y operaciones. Uno de los principales problemas del pasado, pero también hoy en día en algunas realidades, es que el equipo de desarrollo no estaba interesado en la operación y el mantenimiento de un sistema una vez que se entregó al equipo de operaciones, mientras que este último no estaba realmente consciente de los objetivos de negocio y, por lo tanto, reacios a satisfacer las necesidades operativas del sistema, también denominados caprichos de los desarrolladores. Entonces, no sé si recordamos que siempre ha habido como que esa peleita, esa pugna entre desarrollo y operaciones, desarrollo y QA, frontend y backend, y todas esas cosas y nada que ver. La idea con todo esto es decir que podemos tener un poquito de conocimiento de cada pedacito de este ecosistema, de cada sector, y seguir desarrollándonos en nuestras áreas de conocimiento. Yo vengo de netamente backend e infraestructura desde hace 20 años y hace aproximadamente dos años empecé a incursionar en el tema de frontend y aprendí muchísimo y esto me dio una visión mucho más amplia, sobre mi rol en la parte de desarrollo backend y en la parte de infraestructura para entender las necesidades de esa parte de frontend. Entonces, mi fin con todo esto es demostrar que no tenemos que cambiar de área, no tenemos que saber solamente una cosa para ser suficientes en esta industria, y que añadir un poquito de diversidad a nuestro conocimiento solamente nos puede beneficiar y nos puede mejorar. Ya después de toda esta enjabonada filosófica, ahora sí vamos a hablar de nuestra aplicación. Entonces, tenemos un fotobús, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es capturar stream, un stream de una webcam, va a tener una función que tome una foto con un countdown de 5 segundos, un modo automático que básicamente funciona de esta manera, estamos extrayendo canvas cada segundo, y cuando it, porque le puse así a mi aplicación al principio, it, cuando detecta una sonrisa, se detiene y toma la foto. Luego de eso, necesitamos un espacio para mostrar las capturas, con y sin filtros, le vamos a poner 4 filtros, sepia, blanco y negro, azul y rojo, ya me acordé bien. Y bueno, este, clic para hacer download, para bajarnos la foto, si lo estamos accediendo desde la computadora, y un botón para compartir enviando mensajes de texto. Ahora, para lograr todo esto, necesitamos herramientas muy específicas. Y la primera que sale es Flask, porque me gusta mucho Flask. Vamos a usar las APIs de video y de comunicaciones de Vonage, la de video para hacer la captura del stream, la de comunicaciones para enviar los mensajes de texto, vamos a usar Azure App Service para desplegar nuestra aplicación de una manera sencilla, vamos a utilizar Azure Cognitive Services, y aquí nos vamos a enfocar en Face API, porque vamos a usarla para el reconocimiento de emociones y de expresiones faciales, para detectar la sonrisa. En la parte del front, y para ir a tono con esto que les estaba comentando de la cultura de DevOps, vamos a usar JavaScript con Vue.js, y bueno, como les había dicho, Flask con Python en nuestro backend. Ahora sí, llegó la parte que me emociona, es así como que, háblame nerdy, vamos a hablar de código. Antes de todo esto, muchos antes, quería recordarles que obviamente no vamos a hacer un deep dive en el código, no voy a mostrar así como que todos los detalles del código, porque bueno, uno no tendríamos suficiente tiempo, y que yo me emociono hablando de código, después quién me para, ¿no? Sí me gustaría, como que agarrar los puntos medulares, los puntos más importantes sobre esta aplicación, y luego les voy a dar un recurso bien chévere, para que podamos ver ese tutorial. Entonces, para la implementación de este proyecto, usamos Vue para el desarrollo del frontend, y del lado backend, Python con Flask. ¿Por qué? Vue para mí, es uno de los frameworks de JavaScript, que tienen una curva de aprendizaje bastante amigable, no es para convertir a nadie, a ningún evangelio de Vue o de Flask, pero lo pensamos en función de la curva de aprendizaje, y de que el código sea lo suficientemente elegible, como para que cualquier persona, sin importar su nivel, lo pueda tomar, y pueda entender qué está pasando, y también, como que añadir mejoras con esto. Entonces, la estrategia es crear una versión estática, haciendo un build en Vue, y posteriormente configurar Flask, para que lea el directorio estático de ese build que se hace. Y bueno, de ahí saldría toda la cuestión de enviar los mensajes, y toda esta cuestión. De este archivo, lo que vamos a apreciar es que estamos creando una instancia de Vue, y esta instancia la vamos a usar para renderizar nuestros templates. Aparte de esto, estamos importando Beautify, que es Material Design para Vue. A mí me gusta mucho este plugin. Y esto se lo pasamos al constructor de Vue, para que use esa parte gráfica dentro de la aplicación. Y luego tenemos una sección que es bien importante. En esta sección del código, definimos todas las variables de nuestra aplicación. A lo que a mí me gusta de Vue, es que las variables definidas en esa sección data, tienen la característica de ser reactivas. De tal forma que, cada cambio realizado a una variable, se va a ver reflejado en el template, de manera automática. Aquí, como que el punto medular de esta aplicación, es la sección de la cámara, ya que tenemos que usarla en todo momento para hacer lo que vamos a hacer. Y tenemos un template, un block, donde vamos a tener un div, que vamos a ver un publisher, ya va a salir la diapositiva, que es donde vamos a insertar el video del stream. Entonces, para nosotros, inicializar todo esto, tenemos que tener nuestras variables bien configuradas, que es la parte de OpenTalk, que es la API de video de Vonage, y la data de Azure Face API. Entonces, vamos a ver aquí, nuestro de videos, tenemos este publisher, y aquí es donde vamos a insertar el video stream de la cámara. Esto lo logramos inicializando OpenTalk, vamos a ver aquí, así, vamos a ver un método que se llama initialize session. Una vez que este publisher se inicializa, usando esos datos de sesión del token ID, y todas estas cosas, el navegador nos va a solicitar los permisos para usar esa cámara. Entonces, cuando nosotros hacemos click en Allow, debería aparecer la cámara desplegada, y desde ese punto, ya podemos entonces iniciar con las capturas. El siguiente paso sería poner nuestro botón de tomar la captura, y sobre ese botón, nosotros tenemos que ejecutar un método que se llama analyze. Ese método, y ya lo vamos a ver, es bastante extenso, ese método va a detectar la emoción del usuario, calculando la probabilidad de que una persona haya sonreído o no. Entonces, si sonríe, chévere, se toma la foto. Si no, va a tirar un mensaje error y va a decir, mira, esta aplicación es para sonreír, entonces sonríe. No estamos obligando a nadie, pero es como que una manera de aprender a implementar cosas nuevas. Este es el método. No se vayan a asustar con esta pared de código, que vamos así como que casi línea por línea, y les cuento de qué se trata. Como este método es extenso, voy a subrayar líneas, las líneas que sean más importantes. Aquí vamos a evaluar varias condiciones. En las primeras líneas, que son estas primeras dos líneas, aquí capturamos un frame de ese string que viene de la cámara utilizando el publisher que les había contado antes, y esos datos se convierten a blob. Esto lo vamos a enviar, básicamente, en un send y se va a enviar en una petición Ajax para ser analizado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta petición se envía sobre el método post, apuntando al endpoint de Face API, que detecta emoción, y tiene un parámetro que se llama Return Face Attributes, y entonces ya ahí el Cognitive Services sabe qué tipo de información retornar de ese análisis. Luego viene otro evento que se llama On Ready State Change, y es ahí donde se analiza si la petición fue exitosa, y de ser así, se evalúa si la respuesta de ese attribute de detectar emoción y que sea happiness sea mayor o igual a 0.5. Y ese valor happiness es un float que oscila entre 0 y 1. Como que entre 0 y 1 remarcas el nivel de seguridad que te da una emoción que se detecta en una imagen. Aquí estamos poniendo happiness. Entonces, entre 0 y 1 tampoco sonreír con todos los dientes en lo que detecte ese punto intermedio de felicidad, todo está bien. En caso que la sonrisa se detecte, se agrega la imagen a esa gavetica, ese drawer que tenemos de imágenes, donde el usuario decide si le aplicamos el filtro o no desde ese panel de control. El principio aplicado de filtros es bien sencillo y se puede consultar en una función aparte que se llama image with filter. Le pasamos una imagen, se analizan los píxeles y se cambia la tonalidad del RGB por píxel. ¿No? Nerdeando a millón. Cuando se activa el modo auto, este, viene otro, otro método que se va a desencadenar tomando capturas cada segundo. Entonces, cada imagen se va analizando por esa API así como vamos, conforme vamos capturando Canvas y en lo que detecte la sonrisa, el modo auto se desactiva y se muestra como un diálogo donde están las imágenes con todas las sonrisas que se detectaron y podemos seleccionar la imagen que nos gustó y entonces inmediatamente se agrega a ese a ese drawer. Si no, aquí nos tira un mensaje en un snackbar que dice hay que sonreír. Si sonríes, bueno, si te tomamos la foto. ¿Qué otra cosita más? Aquí hay un panel de control donde existen dos operaciones más que es la parte de bajarnos las imágenes y de enviar el mensaje. Ese botón de descarga de imágenes ejecuta un método que se llama force file download. Hace un recorrido de todas las imágenes que hayamos tomado si sea original con filtros que queden tiguitas de estilo fotobús y a cada imagen le aplica ese método para forzar el download que crea un link de la imagen sin ponerlo en el DOM ejecuta un clic desde JavaScript y así se descarga. Y esto es más o menos un resumen de la parte de frontend. Ahora, la parte de backend cuando yo digo Python y Flask es como la respuesta de Mero aquí todo el mundo piensa así como que hay no, esto va a ser más complicado y nada que ver. Sigue siendo bastante sencillo. Para el botón de enviar los mensajes hubo que hacer una configuración especial. Lo primero es porque necesitamos un lugar donde tengamos que almacenar me emociono y empiezo a cambiar palabras para poderlos compartir y entonces aquí es donde server.py o server.py entra en acción. Lo que vamos a hacer con esta parte de Flask es servir el sitio estático de Vue y también lo usamos para crear un endpoint donde esa función de enviar SMS pueda ser la petición del envío de las imágenes. Vamos a ver más o menos cómo va eso. Entonces, aquí porque hicimos todos nuestros imports en las primeras líneas quería explicar eso que habíamos importado todas las cosas las dependencias que eran necesarias para correr esto y nos vamos a donde definimos el cliente en Exmo y aquí usamos el application ID y el private key pass que son atributos requeridos. La otra observación es que verificamos que el directorio snaps que es donde vamos a analizar nuestras fotos usted le puede poner cualquier nombre que esté y si no está lo creamos y lo ponemos público y aquí es donde se van a guardar las fotos. Luego tomamos de nuestra app estática y viene la definición del endpoint para enviar los mensajes y se encarga de dos cosas. La primera aquí tomando de lo estático y aquí el método para enviar. Lo primero que va a hacer es mover la imagen que nosotros capturemos al directorio snaps con un nombre autogenerado y luego lo que va a hacer es enviar un mensaje usando el link de la imagen que acabamos de generar y está chévere y aquí estamos en el cuerpo del mensaje y en caso tal de que se genere algún error cuando nosotros hagamos clic sobre el botón del envío del mensaje ocurren dos cosas. El valor de una variable que se llama NextModelog cambia su valor a verdadero mostrando el formulario para mandar los mensajes donde uno indica todo el número del destinatario selecciona la imagen que quiere enviar y luego se presenta el botón Send y cuando hagamos clic se ejecuta el método para enviar mensajes y ese método que viene desde Vue va a ser una petición hacia el endpoint que creamos con Flask y si el sistema no retorna errores entonces nada se envía el mensaje y nos sale la notificación si no tenemos un error pero bueno ya es demasiado código vamos a ver cómo ponemos esto en la red y vamos a ver un demo porque el pueblo pide demo y hay que verlo a mí me gusta poner este if de deployment porque yo siempre prendo todas las cosas en fuego para el deployment hicimos algo bien sencillo decidí usar Azure App Service porque metemos todo esto en un container de Docker y lo que hacemos es configurar los nombres nuestro usuario de Docker Hub y aquí está mi imagen que ya subí a Docker Hub y es simplemente hacer clic en unos botones y ya el deployment está en camino entonces como queremos ver un demo y como yo sé que no solamente lo voy a mostrar yo en vivo sino que ustedes también pueden interactuar con esta aplicación que es lo más emocionante de todo vamos a este link se los dejo unos segunditos más opentalk guionexmo punto azurewebsites punto net abajo está el repositorio y voy a agarrar rapidín y voy a quitar la pantalla completa de aquí y ya nosotros tenemos nuestra aplicación obviamente que cuando ven el repositorio pues van a ver que hice otras magias como esto me gusta mucho me gusta mucho finas y firm entonces pensé en una manera divertida como que de hacer esto voy a tomar una foto y voy a sonreír así que me van a ver viendo la cámara otra vez sonriendo ahí se tomó mi foto ¿verdad? si le quiero poner un filtro me tira las imágenes en filtro si no igual también y si quiero probar el modo manual vamos a probar el modo manual a ver si si los dioses del demo me funcionan y aquí me tomo varias fotos entonces yo voy a escoger la que me gustó y bueno aquí puedo hacer clic en este botón download y me baja todas las imágenes que se tomaron y si quiero mandar un mensaje de texto entonces aquí tengo voy a mandarme esta misma voy a usar un número de Google Voice para que vean que el mensaje se envía en vivo es muy importante que no le pongan el signo más solamente el código de país y su número de teléfono así que yo voy a poner este número de Google Voice y me va a mandar esta imagen y donde está el telefonito le ponemos sonido arre dije arre en vez de haber mucho tiempo en Argentina tuve buenas influencias ok ahora sí voy a enviar y me sale la notificación de que el mensaje fue enviado y aquí está la imagen ahí que me muestra un preview bueno ya me había hecho una prueba y vemos que funcionó señoras señores señores funcionó funciona hay un tutorial que está en camino lo va a estar compartiendo por Twitter porque recién se publicó recientemente entonces les voy a dejar el link por Twitter síganme cotufo82 les voy a dejar el link a estas diapositivas cualquier pregunta que tengan sobre las APIs de Vonage sobre Python sobre Vue o sobre cualquier cosa que queramos hablar me gusta el mate amargo si me lo dan con azúcar también me lo tomo pero no es de mi preferencia pero igual yo me tomo todo hasta el agua del florero y si ustedes quieren experimentar un poquito con estas APIs si me escriben por privado en Twitter les voy a dar un cupón con 10 euros para que puedan hacer de todo la verdad que con 10 euros hacen fiesta y bueno sacamos la casa por la ventana con con esa cantidad cualquier cosa estoy a sus órdenes de verdad que ha sido todo un honor compartir esto con ustedes y bueno siempre al frente con la cultura de Vox y muchísimas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias